Pues literalmente ya llegué a la casa de la Pinal. ¡Qué emoción! ¡Feliz Navidad, Pinal! ¿Dónde estamos? En Campo Real. ¡En el infierno! Cocinándonos ya como carnitas. Pinar por aquí. ¡Espiel! Apes de GOD, Pinal. ¡Feliz Navidad! Y Terras en Campo Real. Necesitamos en Campo Real. Verdad. Mapo Real... Asapl... Gracias por ver el video. 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 Gracias.